Oh, siempre. Hello, hello. 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 Hello, good night. Good evening. Good evening, good evening. Qué bien que están aquí. Vamos a iniciar con lo que acabo de escuchar y vamos a aclarar la diferencia entre good evening y good night que si lo traducimos o si lo buscamos en Google nos va a dar la misma palabra, la misma respuesta. Pero en inglés, ¿qué significa? ¿Qué es la diferencia entre good evening y good night? Creo que good evening es buenas noches, pero a una hora un poco temprana, digamos entre 7 y 9, por ahí. Y good night ya es más noches. Creo. Ok. No, si para eso estamos, para aprender juntos. Y sino para corregir. Good evening es como despedirse. ¿Es cuál, Joel? Good evening es como llegar. Good evening es como cuando uno llega. Está llegando y saluda. Ok. Y good night es como una despedida o como una despedida porque ya se va a acostar. Ok. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra respuesta? ¿Están de acuerdo con uno, con Joel o con Elizabeth? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yo creo igual que good evening es como un saludo, como cuando decimos good afternoon, como un saludo y good night es como ya una despedida, cuando ya de verdad me voy a ir a dormir, por ejemplo. Ok. Excelente. Esa es la forma correcta de verlo. Good evening es como un saludo. Es como un hello, pero en la noche o la tarde. Ese es good evening. Y cuando ya te vas de la fiesta, ya te vas a dormir, cualquier cosa, te despedís. Ahí es good night. No importa. Yo puedo llegar a las 11 de la noche a la casa de Otoniel, pero no le voy a decir good night porque lo voy a saludar. En inglés vamos a decir good evening. Y o en el caso de Joel, yo me puedo ir de la casa de Joel a las 7 de la noche, pero no le voy a decir good evening. Cuando me despido, le voy a decir good night. Entonces, para llegar o para saludar, good evening. Para finalizar o terminar, good night. Perfecto. Ok. Antes de iniciar con los temas de hoy, estamos viendo los temas de ayer. ¿Hay algo que no les quedó claro? ¿Alguna pregunta o algo? Les voy a compartir la pantalla para los que no pudieron estar ayer y querían ver las profesiones. Si hay alguna profesión que todavía no están seguros cómo se pronuncian, era receptionist, doctor, nurse, pilot, flight attendant. Fly attendant. Más fuerte en la T al final, flight attendant. No sé quién lo dijo. Fly attendant. Fly attendant. Yes, yes, yes. Ahí, la T fuerte. Ok. Pues musician. Musician. Good. Singer. 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 Judge. 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 Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. ¿Hay alguna otra palabra para decir abogado? ¿Para decir cuál? ¿Abogado? Sí, sí hay otra palabra. Técnicamente hay una diferencia, pero se llama attorney. 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 Sí. Legalmente es un poquito diferente, pero los dos son abogados para el español. Solo para que entiendan la razón, es porque en El Salvador, bueno, en Latinoamérica, uno tiene que ir a la universidad para ser abogado. O sea, Alberto tiene que haber graduado de leyes de la universidad. En los Estados Unidos no. En los Estados Unidos yo, de bachiller, saliendo, puedo ir y ser abogado el mismo año, el mismo mes. ¿Pero qué es la diferencia? Porque allá, siendo abogado, tenés una licencia del Estado, como pasan los maestros aquí, o contadores, que tenés que pasar un ECAP. El Estado te da un examen y ese, si pasas ese el examen, sos abogado. Entonces, esa es la idea para ellos. El abogado, o sea, la mayoría en realidad no aprendes a ser abogado si no vas a las escuelas de leyes. Pero hay gente que son bien inteligentes o que son bien estudiosos y solo van a hacerse los exámenes. Y si lo pasan, tienen su título de abogado. Ese es el attorney. Tenemos el otro que, perdón, no me acuerdo si lo habíamos dicho, pero, chef. ¿Cómo se escribe, perdón? Attorney. Ahí lo voy a poner en un momento en el chat. Ok. El otro era chef, chef. Ok. Después tenemos waiter, 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 waiter. Sí, waiter. Y después waitress. 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 No, alguien no lo escuché, le escuché muy fuerte la I. Es waitress. 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 Piense como que si son, exacto, exacto. Piense como que si son mexicanos. Wait, 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 wait. Exacto, waitress. 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 Uh-huh. Waitress. Cashier. 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 Uh-huh. Cashier. Salesperson. 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 Uh-huh. Security guard. Security guard. Security guard. Security guard. Yes. Vaya, como supuestamente la A, solo ella, tiene un significativo diferente pronunciación. Sí. O sonido. Pero ahí se oye que se pronuncia la A, por lo menos en cashier. 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 Ajá, entonces se oye la A completa. Cashier. Sí, sí, sí. Ahí sí. Cashier. Cashier. Uh-huh. ¿Por qué esa diferencia, teacher? Porque hay otras que no se pronuncia. Sí, tiene que ver con sonidos cortos y sonidos largos. En parte la fonética no es la letra, sino que es el sonido con la combinación. Entonces, cuando K, puedes pensar como C, A, como en pastel, que vemos muchas veces la gente pone K, K, ¿verdad? Pero es K, ahí se escucha otra vez, A, A, K, aquí es K, pero con lo mismo, cashier. Entonces, muchas veces es la, en cuanto a las reglas fonéticas de la combinación de la letra que va antes o después, es como se pronuncia. Ok. Y, you're welcome. Y qué bueno que mencionas eso, Joel, porque es bien común, incluso con palabras pequeñas, como la letra T, H, E, que decimos the, the book, the store, pero ese solo se es da si la siguiente palabra es con consonante. Si la siguiente palabra es con vocal, vamos a decir di, como la letra D. Di, ya no es da. Entonces, va a ser di evening, di university, di, ya es di, ya no es da. Entonces, son, son cositas que vas a ir viendo, pero para que entendas es que es la combinación. Muchas veces es dentro de la misma palabra, pero en otras ocasiones es la palabra que la sigue o la palabra que va antes, cómo se va a pronunciar. Ok. Por si, así lo hace más, más, por lo menos no es más fácil, pero uno lo va entendiendo. Ok. Sí, ajá. Ok. Déjame ver aquí, dice técnico instalador. Ok. ¿Técnico de qué, Joel? Digamos, que instala equipos aromáticos, por decir algo. Es que, es que solo, es que por eso, es, dependiendo del instalador, porque el instalador es installer y el técnico es technician. Es que, por lo menos, cuando estábamos hablando de las profesiones, tuve, tuve duda en responder cuando me preguntaron cuál era mi, mi profesión. Ah, ok. Ok. Entonces, por eso estoy preguntando. Ok. Entonces, ¿cuál es? Vamos a decir que es un technician. 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 Correct. Tech. Ya te lo voy a exponer aquí. Tech. Technician. Technician. Ah, technician. 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 Y esos son cualquier técnico. Cualquier técnico es technician. Ah, ok. Ahora, ¿cómo lo vas a describir, Joel? Es siempre lo que es específico, y eso es para todas las palabras en inglés. Lo que es específico va antes de la palabra general. Técnico es general. Pero si sos específico, computadoras, computer technician. Si sos eléctrico, técnico en electricidad, electric technician. O sea, siempre va a ir antes lo que es específico y después lo que es general. Por ejemplo, yo soy maestro, pero en inglés soy específico maestro de inglés. Entonces, en inglés se pone al revés. English teacher. English teacher. Exacto. Siempre lo específico y después lo general. ¿De qué se está hablando? Ah, ok. Si fuera un técnico mecánico, sería mechanic technician. Exacto. Exacto. Siempre las reglas gramaticales es lo mismo. Aunque no sepas cuál es la nueva palabra, pero sabes que la regla siempre va a ser. Lo general va a ser después y lo específico antes. Y eso es incluso para comida. Por ejemplo, vos decís, me gusta comida mexicana. Es al revés en inglés. Primero lo mexicano y que es específico. Mexican food. Excellent. Así es. Mexican food. La sopa de pollo. Ah, bueno, específico el pollo. Chicken y después lo general. Soap. 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 Así es. Soap. Así que anótenlo porque eso es algo que van a enfrentarse muchas veces. Pero siempre los específicos y después lo general. Ok. Ok. This is basic. Yeah, yeah, yeah. It helps. Créeme que muchas veces después cuando uno no se acuerda, uno dice, ¿cómo digo? Ok. Y ahí va. Ok. Hoy vamos a ver, ayer vimos las preguntas de what y where. Y hoy vamos a continuar. Ok. What do you do? Y where do you work? ¿Se acuerdan? What do you do? Uh-huh. What do you work? Ok. What do you do? Where do you work? One moment. Ok. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Ok. Ok. ¿Pueden ver todas las preguntas? Ok. Where do you work? Yes. Ok. Ok. Yes. What do you do? Ok. What do you do? Ok. What do you do? A ver, vamos a empezar a ver si todos nos acordamos. ¿Qué significaba el where? Donde. ¿Donde? ¿Y el what? Donde. ¿Qué? Sí. Excelente. Entonces, cuando estamos hablando de qué haces, es what do you do. Ahora, si estamos hablando de él o ella, es what does he do or what does she do. Lo mismo para donde, ¿verdad? Where does he work? Where does she work? No nos movemos a confundir de que el das lo usamos en las respuestas. El das no lo usamos en respuestas. Solo lo usamos en preguntas o oraciones negativos. ¿Por qué se usa en negativo? Porque en inglés no se puede decir la palabra no solo. Se tiene que combinar con el auxiliar. No podemos decir, por ejemplo, Joel, no es mecánico. En español se entiende, no. No es mecánico. Pero ese es, va al principio en inglés. Va a ir el is y el no después. Isn't a mechanic. Exacto. Isn't a mechanic. ¿Ok? Por eso usamos primero el auxilio. Ahora, Joel no trabaja. Vamos a usar el auxiliar does y vamos a poner does not work. Doesn't work. Entonces, para acciones que no lo haces es doesn't. ¿Ok? Acciones que sí haces solo es el verbo. Entonces, siempre, siempre en las preguntas lo lleva. Pero en respuestas, solo cuando la respuesta es no. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer estas preguntas con los compañeros. Vamos a practicar. Where do you work? What do you do? What does he work? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? Where do they work? What do they do? ¿Ok? Aquí abajo, si se fijan, están las mismas preguntas, escritas otra vez, pero como que están en rojo, que están malas. Esto no es que se escriben así. Es como se pronuncia. We have, where do you work? And where do you work? Where do you? Where do you? I hear. Where does, where does he work? Where does he work? Where does he work? Ok, la razón es porque es importante que sepan cuando la gente le habla, muchas veces lo habla tan rápido que esta sección es como si fuera una sola palabra. Ok. Where do they work? Where does she work? No dicen así como lo digo yo en clase. Where does he work? Where does she work? No, decimos, where does he work? Vuela. Sí, sí, igual que nosotros. Para cuando la gente no está escuchando a nosotros, que no son nativos, ¡ah! ¡Qué rápido hablan español! Ok. Where does he work? What does she do? Ahora, vamos a hacer un ejemplo antes de que hagan los grupos para estar claro. Julie, Roberto y Romeo van a ser los voluntarios. Gracias por voluntario. Julie, Roberto y Romeo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar estas mismas preguntas. Les voy a compartir nuevamente para que no nos pongan. Por fin, la verdad sí. Vamos a confundir. Ok. Julie, vamos a empezar preguntándole a Romeo, las primeras dos. Ok. Where do you work? Where do you work? Ok. What do you do? No, 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 que conteste Romeo. Ok, Romeo, where do you work? I work in the cupboard. Perdón, Romeo, ¿no te escuché bien? I work, I work. Ajá. Parlar. I work in? I work in the cupboard. Parlar, así se llama, parlar. Parlar. Ok. En el laboratorio. Ok. Perfect, perfect. No, 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 no sabía cómo se llamaba el laboratorio. Ok. Where do you work? Exacto. Siempre que es la where, va a ser el lugar. Ok. Si es un lugar general, si es un lugar específico, pueden poner el nombre o lo que es. I work in, ok. A store. I work in a pharmacy. I work in, o el nombre. Ok. Julie, ¿hacer la siguiente pregunta? What do you do? 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 Nothing. ¿Yo mismo? ¿Yo otra vez? Sí, sí, sí. Sí, sí, no, vos. ¿Vos? Ajá. ¿Hay class English? No, no, no. De tu trabajo, what do you do? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu trabajo? Engineer Biomedical. Ok. Lo acabamos de ver, lo acabamos de ver. ¿Cómo es el orden? Biomedical Engineer. Acuérdate, lo primero es el específico y lo segundo lo general. Entonces, Biomedical Engineer. Biomedical Engineer. Exacto. ¿Oración completa, Romeo, cómo sería? ¿Cómo se puede ver? ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Tienes otra pregunta? ¿Cierto? ¿Ya piensas, cierto? ¿Ya piensas cuánto? ¿Cuál es lo que se puede ver? ¿I do? I am. I am. I am. I am. I am. I am biomedical technician. Ok. Perfect. I am biomedical technician. Ok. Muy bien. Ok, Julie. Ahora le vas a preguntar al otro compañero. ¿Where does he work? No, no, la segunda, el segundo grupo de preguntas aquí. ¿Where does he work? Ahora estamos contestando, no de uno, sino que estamos dando la respuesta de Romeo. De lo que Romeo nos contestó, estamos usando su información para responder. ¿Where does he work? ¿Where does he work in labs? He works in labs. Correct. Yo no me acuerdo el nombre, pero sí se llama labs. He works in labs. Okay, okay. ¿La segunda? ¿What does he do? ¿What does he do? ¿What does he do? ¿What does he do? He, he is a biomedical technician. Correct. Correct. Eso es lo que vamos a hacer en el grupo. Primero vamos a preguntar un compañero con el do you. Después vamos a preguntar el otro compañero usando la información que nos dieron. Aquí aparece he, pero si la compañera es una mujer, vamos a usar obviamente el she. No se nos olvide. El she. El she, ¿verdad? Okay. Y después vamos a practicar como si fueran dos o más personas. ¿Where do they work? What do they do? Okay. Lo importante es que en esta sección aquí, con he o con she, se acuerden de usar la S en la respuesta. En el caso de Romeo, por ejemplo, voy a decir, cuando Julio me pregunta, where does he work? Yo voy a contestar, he works. He works. In a lab. In a lab. In a lab. Cuando Julio me pregunta, what does he do, ya no es una acción. Ya no lleva la S. Ahora solo es el is. Okay. He is a biomedical engineer. Solo es para las acciones que llevan las S. Perfect. 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 Far lab. Far lab. Okay. Far lab. Teacher. Yes. 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 ¿Quién dijo teacher? ¿O él? Sí. Okay. El do dice que no se va a ocupar para la respuesta. No. Solo si es una cosa que decís no. Por ejemplo, no trabajo. En el caso, no sé si, digamos que Jimmy. Si yo le preguntara a Jimmy, where do you work? Y resulta que Jimmy no trabaja, ahí sí lo tiene que usar él. Pero sería, no, I don't. No. Porque no le pregunté si sí o no. Le pregunté where. Entonces, como le pregunté where, tiene que dar la información. I don't work. I don't work. Okay. Okay. Ahora, si yo le pregunto a Andy sobre Jimmy, y le digo, y Jimmy dijo que no trabaja, Andy me va a decir, he doesn't work. Porque siempre lleva la S. Solo que en este caso, como es un no, lo lleva en el does. No en el work. Porque el does es para she y he. Correcto. Para he y she. Y la razón, acuérdense, lo más importante es que usamos el does o el are en no, porque el no no puede ir solo en inglés para las respuestas. No puede decir, no trabajo. No puede decir, no soy estudiante. Tiene que ir acompañado del auxiliar. Perdón, del auxiliar. I am not a student. I do not work. O la contracción. ¿Está claro cómo, ya con el ejemplo, cómo vamos a hacer? Ahí vamos. Sí, ahí vamos. ¿Ok? Claro, con la horchata, pero ahí vamos aprendiendo. Pero ahí vamos, ahí vamos. Pero se toma. Pero no, ahí igual la horchata. Sí, tenemos que ir. Ok. Vamos a ver. Ok. Let's try. La mayoría van a tener tres personas, pero por la cantidad de alumnos hay un grupo que va a tener cuatro. Ok. Pero la mayoría de los grupos van a ser tres. El de cuatro se va a tener que ajustar un poquito para poder practicar, distribuir un poco más. Ok. 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 Let's practice. Let's begin the questions. Si no están seguros, pueden revisar en WhatsApp, ya le mandé la foto de las preguntas allí, pero si están en la compu o quieren verlo, es el 3.4, 3.4, en la plataforma. ¿Dónde trabajas? Ok, ya vi, ya vi, gracias. Compartir pantalla. Es en compartir pantalla, ¿verdad? No, no, es una... Ahí está el teacher, pongámonos a trabajar. ¿Cómo estás, teacher? Good, good. Es el 3.4, el 3.4 si están en la plataforma o pueden revisar el WhatsApp, ahí también les mandé las fotos. Sí, aquí están en el WhatsApp. En el WhatsApp. En el WhatsApp. Bueno, empecemos. ¿Qué tal, Ben? Sí, ¿está conmigo usted, don Jorge, con Romeo? Ahora dame un segundo, que no se me ha abierto esto. Sí, correcto. De verdad. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Pregunta uno primero al otro y lo cambiamos o cómo? Sí, preguntemos primero. Si gusta, yo pregunto. ¿Dónde estás? ¿De dónde vas a trabajar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde estás? No, creo que sería Junso. Primero, tendría que preguntar. Where do you work? Where do you work? A ella, a qué trabajo yo. Ajá, es que es lo mismo, vea. De decir, where do you work? De qué trabajas tú, vea. Pero yo ya lo puse where does Jonathan work, vea. De qué trabaja Jonathan. Pero si gusta, empecemos así como la oración. Vaya, where do you work? Ah, I work No sé cómo decir Empresa. El nombre. El nombre de la empresa. Ah, I work en Tigo. Correct. I work en Tigo. Ok. Jonathan, solo una cosa. La primera vez que lo dijiste, lo dijiste incorrecto. La segunda vez que lo dijiste, lo dijiste correctamente. tener cuidado con el I am. Así lo dijiste la primera vez, pero no lo terminaste. Pero la segunda vez, lo corregiste y dijiste solo I work. Esa es la forma correcta. I work. I work. Yeah. Ok. Sí. Good. Así es, Amos. Gracias. Gracias. What do you do? ¿Todo bien? ¿Necesitan ayuda? Sería He does He does work in a hospital. Casi. Pero sin el sin el does si es una respuesta. He works in a hospital. Ahí está. Acaba. He works He works con S, con S, Jimmy. He works. He works Correcto, Julie. What does he do? He works por siempre con He y She con la S, ¿verdad? He works in a hospital. Ajá. Sí, porque es la regla que She, He se le agrega la S al final del del verbo sería, ¿verdad? Correcto. Ok. Continua, Julie. La tercera. Ey, Vlad y Jonathan, ¿qué pasó? ¿perdieron un compañero? Sí, se nos fue una compañera. ¿Quién era la que estaba aquí? Era la... Delmi. La Delmi, ok, ok. Déjame ver. Tal vez se le cayó el Inter. Ya voy a ver. Ok. Ok. Sara, eh, Where does he work? Alberto. He's work at telemóvil. Ok. Eh, what does he do? He, he's a con manager. Así era, verdad? Tax manager. Tax manager. Cash manager. Where do you do? Where do you? Quiero ver. Sí, ya se va. Where do you work? Where do you work? Lily. Ok, aquí tengo una pregunta. Bueno. Eh, no sé cómo se dice si psicóloga, psicología. Psicóloga, psychologist. O lo que era. Ay. Ey. Psicólogy. Psychologist. 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 Porque es la persona. Psychology es la materia. Ajá. Psychologist. Ok. 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 Ah. Flora, vos sos psicóloga. No, es Lily. No, yo. Lily. Ok. Ajá. Lily. Ok, perfecto. Lily, qué tipo de psicóloga sos? Eh, clínica. Empresarial. Empresarial, ok. Empresarial. Ok, trabaja en empresarial, ok. So, entonces, sí, solo sería, I am, siempre con él. I am. A psychologist. I am psychologist. Psych, como si lleva una S. Así es, psychologist. Como la película, Lily, pero la pregunta era, ¿dónde, dónde tu trabajo? Sí, sí, por eso hice como, pero por eso dije, hey, tengo una pregunta. Ok, ok. Pero, ajá. Ah, ok. I work in, in the galaxy bowling. Ok. Oh, pase, por favor. Excellent. Cuando hablamos. Excellent. Para mañana, si querés ir. Ah, ahí está. Es verdad, sí. Sí. Hi, teacher. Hello, hello. Teacher. Hello. ¿Todo bien? Sí, nosotros acabamos de terminar el ejercicio de, nos preguntamos dónde, dónde, dónde trabajamos y qué hacíamos. Ok, perfecto. Y lo hicieron de la, de la misma forma, preguntándole al, al otro compañero de, de la respuesta, ¿verdad? Sí, Intercambiamos los tres, los roles. Ok, excelente. ¿Alguna duda? No, bueno, por mi parte no, no sé mis compañeros. Sí, quizás nada más, lo de la S que mencionaba, para responder, por ejemplo, donde dice, where does he works, el works era sólo cuando respondíamos, ¿verdad? No cuando preguntábamos. Correcto, sólo es con las respuestas, y sólo es para acciones, o sea, siempre que es una acción, y va a llevar la S, para he, y she, y it. Ah, ok, cualquier verbo que sea, siempre llevaría esa S a la hora de responder. Podría ser, where does he, he, play, o no sé si, sí, así es, sí, o sea, la, la pregunta es, he plays, sería la respuesta. He plays. Incluso puede ser de Víctor, where does he study, y la respuesta, he studies, o sea, no importa. Estamos preguntando. El verbo siempre se le agrega la S. El verbo siempre la S en la respuesta. Siempre, en la respuesta, siempre y cuando es de, hablando de tercera, de he, she, e it. Correcto, correcto. La única diferencia es, si la respuesta es que no lo hace. Si no lo hace, acuérdense que la S lo lleva el auxiliar. He, he doesn't, she doesn't, y allí, no el verbo. Ok, ok, Para acción, vamos a anotar eso. He doesn't work, sería, por ejemplo. No, decilo otra vez, Víctor. He doesn't work. Así, así sería, he doesn't work, porque la S no lo va a llevar el verbo, porque ya lo lleva el doesn't. He doesn't, ok. Ok. ¿Solo eso? Thank you. Eh, sí. Andy, no sé. No, solo eso, quiero, solo esa era la duda. Ok. Do you want it? Perfect, perfect. Let's go. Ok. You're welcome. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta este momento? Hi, teacher. I have a question. Ok. What is the question? En el caso que estábamos en el grupo de cuatro, los cuatro, nos hacíamos, nos hacíamos la pregunta, por ejemplo, con Rodolfo, que trabajamos en el mismo lugar, pero estamos en departamentos diferentes. ¿Cómo sería para poder hacer esa pregunta, de que si ellos, o sea, nosotros estamos en el mismo departamento, y la respuesta para decir que no estamos en la misma área, o en el mismo departamento? Ok. Entonces serían dos preguntas, ¿verdad? La primera es que si están en el mismo departamento. Sí. Ok. Ya te lo voy a escribir. Si trabajamos en el mismo departamento. Si trabajamos en el mismo departamento. Ok. Entonces esto sería en el caso, digamos, que Andy te estuviera preguntando, o les estuviera preguntando a ustedes dos, o solo a ti. A nosotros dos. A nosotros dos. Ok. Ok. Yo creo que le confundimos en el planteamiento de la pregunta. Es que, por ejemplo, le preguntáramos a Andy, alguien le preguntara a Andy por nosotros dos, si trabajamos en el mismo departamento. Ok. Así es. Ok. En ese caso sería solo la palabra you para they. Ok. Normalmente se usa area, pero en algunos casos se puede decir department. 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 Do they work in the same area or do they work in the same department? Department. Todo es, la verdad que todo depende de cómo está estructurada la empresa, verdad? Algunas la llaman la área tal y tal, y otros lo llaman el departamento, pero en realidad es la misma cosa. Ok. Y si no trabajamos en el mismo departamento, era la inquietud que teníamos nosotros, la siguiente inquietud. No hay poder. Perfecto. Roberto, me puede ayudar con esto. Roberto, cuando la respuesta es no, ¿qué vamos a usar? I don't work. Casi, pero como están hablando, estás hablando por los dos, dijo Alberto. They don't work in the same department. Exacto. Exacto. They don't. They don't. La respuesta sería don't. No. They don't. They don't work in the same department. They don't work in the same area. Ok. O sería así. Si es directamente a Alberto o a ti, y es para uno de ustedes dos, ok, que era la primera pregunta, do you work in the same area? Esa primera pregunta, la respuesta no sería they, sería we. We don't work in the same area. We, porque ya se voy a estar hablando de nosotros. Exacto, de nosotros. Ahora, si solo estás hablando por ti, es I don't work. I don't work in the same area. Ok. They don't work. I don't work. I don't work. Y en ese ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, si me hicieran la pregunta a mí, yo contestara, they work in the same area, o sea, ellos trabajan en the same area, o sea, como lo formularía diciendo, en the same area, pero en diferentes áreas. Perfecto. Ellos trabajan en the same area, pero en diferentes áreas. Exacto. Vamos a agarrar lo que está al final, y lo vamos a cambiar en vez de same, para different. Ok. Entonces, sería, they work. They work. Y lo vamos a usar en ese mismo ejemplo. Ok. They work in the same area, in different areas. Ahora lleva una S. ¿Por qué? Porque ya no es una área, sino que son dos áreas diferentes. They work in the same area. Eso es la respuesta corta, o la respuesta correcta, pero que querés dar más información. They work in the same area. They work in the same area. They work in the same area. In different areas. Perfecto. Gracias. Thank you. You're welcome. You're welcome. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o algo? He doesn't work in the same department. Correct. He doesn't, or she doesn't. Exactly. He doesn't, he doesn't. Cuando usamos doesn't, no vamos a usar S en el verbo, porque ya lo usamos con doesn't. He doesn't work. No vamos a decir, he doesn't works. La S solo es para respuestas positivas. He works. She works in the same area. En el caso de they work in different areas. y no llevaría S en el último ejemplo que escribió en el chat, porque como le estaban preguntando, trabajan en diferentes departamentos, está contestando de forma positiva, ¿verdad? Ellos trabajan en Tigo en diferentes áreas. ¿No tendría que llevar work S también? No, no, no. Porque el work con S solo es para singular. Solo es para he, she y it. Exacto, Alberto. Solo para he, she y it. T-shirt, tengo una duda. En este caso, la respuesta, they work in. Tengo la duda de si es in o at. Depende del lugar, pero es they work in. Para el lugar de la empresa, para dentro de una empresa, es they work in. They work in Claro, in Tigo, in Pizza Hut, lo que sea, in. Thank you. You're welcome. Ok. Perfecto. Creo que ahí estamos bien. Vamos a continuar un poquito más, que es una expandiendo esto mismo con unas preguntas adicionales. Ok. Como pueden ver, ya vimos y ya practicamos las primeras dos de cada columna. Where do you? Where does he? Where do they? También con what do you? What does he do? What do they do? Pero tenemos una nueva pregunta, algo adicional, que dice How do you like it? How does he like it? How do they like it? ¿Qué creen que significa esta pregunta? How does he like it? Miren la respuesta. ¿Qué creen que significa? ¿Qué tanto te gusta? Algo así. Excelente, excelente. ¿Qué tanto te gusta? ¿Qué te parece? Entonces, ¿qué te parece? Ahí es, how do you like it. ¿Qué le parece a él? How does he like it? ¿Qué le parece a ellos? How do they like it? Y como cualquier cosa, nos puede gustar. I really like it. Está más o menos. It's ok. O lo odiamos. O no nos gusta. They hate it. They hate it. Ok. Y las mismas reglas para todos. Si es algo que no, con la acción, por ejemplo, a mí no me gusta. I don't like it. Si a él no le gusta, he doesn't like it. ¿Por qué? Obviamente, gustar es una acción. Ok. ¿Estamos bien aquí? How do they like it? How do they like it? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Excelente. Aquí necesito dos voluntarios. Uno que sea Rachel y otro que sea Angela. Este no lo he subido al chat, pero ahorita lo hago. Pero, ¿quién va a ser los dos voluntarios? Andy. Perfecto. Ya levantó la mano. ¿Quién más? Yo. Y yo escuché un yo. Sully. Ok. Sully. All right. Ok. Andy and Sully. Uno es Angela, el otro es Rachel. Sully, empezá. Ok. Where does your product work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk at Jen. How does he like it? Not very much. He doesn't like it in the manager. That's so bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Fantastic. What does he do? Actually, he's the manager. Thank you. Thank you very much. Very much. ¿Cómo? 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 Ahora, ¿qué estamos viendo? Empezamos a ver cómo vamos formando una conversación pequeña. ¿Y cómo lo estamos usando? Porque ahora estamos preguntando, ah, de la familia, de los amigos, de los demás. Creo que la primera pregunta estamos claros, ¿verdad? ¿Dónde trabaja tu hermano? En un hotel. O, he works in a hotel. O, si quisiéramos hacer específicos, desde el inicio, he works in the plaza. ¿Sí, Cher? ¿Sí? Work, work, se acentúa más la E, ¿verdad? La K al final es algo fuertecita. Work, work. Pero no, no, no se menciona la O, ¿verdad? No es work. Sí, sí, sí. Decirlo otra vez, Jorge. Work, work. Sí, ahí sí. Work. Work. Es que yo digo más E que O. Pero la R la tenés que decir un poco más suave. Work. Work. Sí, ahí, ahí es. Ahí es, Jorge. Work, 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 work. Work. Correct. Ok. ¿Hay alguna palabra o pregunta o algo que no entendieron de la conversación? Ok. Sí, sí, sí. Thank you. Teacher. Ajá. Si en la pregunta, where does your brother work, Angela contesta en a plaza hotel. Esa sería la respuesta correcta. Es decir, para especificar qué plaza es el hotel. Correct. Porque primero lo específico y después lo general. En plaza hotel. Ok, gracias. Las demás palabras y cosas de ahí, ¿está bien? Yes, sir. Yes, teacher. Yes. The Angela contesta, teacher. Le dice, that's too bad. What hotel does he work for? Ok. That's too bad es, ah, qué, qué malo, qué malo, ajá. O qué triste. Porque antes de eso dice, he doesn't like the manager. O sea, que no le gusta el gerente. Ah, qué malo. That's, that's too bad. What hotel does he work for? Ahora ya estamos preguntando específicamente el nombre del hotel. Ok. Para qué hotel trabaja. Para qué hotel trabaja, exacto. What hotel does he work for? Y ahí es donde nos damos cuenta de que trabaja en la plaza y que el hermano de la otra compañera con que está hablando es el gerente de quien están hablando, que también es el hermano. Teacher, esa pregunta, ¿siempre tiene que llevar el for o podría terminar en donde dice works? O sea, what hotel does he work? No, tiene que llevar el for. What hotel does he work for? Ok. Porque el for es en español el para. Para qué hotel está trabajando. Exacto, para y después vamos al inicio. ¿Qué hotel trabaja él? Ok. Ok. Todo lo demás está bien, ¿verdad? Teacher, pero como el tú es, tiene un significado diferente de entonces, pues porque, si yo le digo a usted, nice to meet you, el se ocupa el... Me too. Ajá. Correcto, es lo mismo, significa lo mismo, en este caso es también. Ahí es donde dice, my brother works there, mi hermano trabaja ahí, también. Ajá, pero como dice, that's too bad. Ah, sí, ya te entendí, ya te entendí. Más adelante, anteriormente, that's too bad. Ajá, no es también, sino que es, este tú es muy. Ajá, ahí cambia. Muy que, ahí cambia, exacto. Y la diferencia es que cuando se usa tú, con una descripción, o sea, con un adjetivo, por ejemplo, bonito, feo, lo que sea, es demasiado o más. Entonces, ah, que, aquí, that's too bad, o sea, que malo. Porque es bien malo. Ajá, pero, pero en este caso, teacher, el, el tú, creo que no, no, este, toma como un significado, sino que es más con las, el, el, como resaltar, de que es demasiado malo, pero, pero no es que yo vaya a decir, eh, muy, muy malo. Exacto. Es muy malo, porque si no, este, perdón, en orden no, no, no queda como lógico, ¿verdad? No, no. Es muy malo, diría. O sea, entonces, es demasiado malo, pero no lo, no lo digo. A la hora de lo traduzco, lo, lo, lo quiero, este, escribir, ya no, no lo pongo. Exacto. Es que a la hora de traducirlo, nosotros, es una expresión que decimos nosotros, que malo. Nosotros no decimos, ah, muy malo. Eso, o sea, nosotros simplemente, significa para nosotros, que malo. Que es igual, aunque that's too bad, es que malo. No es que sea, no es que se utiliza como, eh, muy en ese contexto de que es demasiado. Sí. Sí. Ok. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Solo, teacher, nuevamente la explicación, por qué lleva el for al final. El, en la parte de, what hotel does he work for? What, what hotel does he work for? perfecto, perfecto yo escuché, alguien está hablando ahí ¿quién le puede ayudar a Jorge? no tengan pena le pregunta que para qué hotel trabaja el for es para excelente, el for en este contexto es para, pero no lo usamos al principio, se usa al final entonces nosotros en español decimos para qué pero en inglés empieza con qué entonces, y el for el para va al final en inglés creo que todas las preguntas que son de doble ¿cómo se dice la palabra? WH, WH questions inician con eso el what where y entonces no podría en este caso iniciar con el for porque es una pregunta de esa naturaleza correcto correcto creo que alguien escribió algo en el chat pero como estoy compartiendo no puedo ver ahorita déjame ver ok solo voy a ver si hay alguna otra pregunta aquí usted es Miguel alimentando ¿sí? ok Miguel ajá ok no hay problema Miguel está tranquilo ok va entonces ya casi finalizamos solo para aclarar cómo son las tres diferentes preguntas tenemos where where do you work or where does he work que nos estamos refiriendo a donde ¿verdad? where the location the place what what is the profession ok what ok what es que general what do you do what does he do what does she do y la última pregunta que vimos es how do you like it how does she like it ok que significa es ¿qué le parece? ¿verdad? entonces yo yo y Andy vamos a a tomarnos una cerveza en Cadejo hey ¿qué te parece? how do you like it ok ok Zuli y yo vamos a ir al cine vemos una película hey ¿qué te parece? how do you like it Alberto ¿está leyendo un libro? ah le pregunto how do you like it ok lo podemos lo podemos relacionar para para la persona how do you like she más o menos pero no usamos el she how do you like her how do you like him porque ahí son los objetos no son la no son la cosa principal sino que ellos reciben ¿qué te parece él? ¿qué te parece ella? no él entonces no es él al principio entonces por eso decimos how do you how do you like him? how do you like her? en realidad está correcto gramáticamente pero se usará otra estructura para ¿qué te parece él? ¿qué te parece ella? ok ya finalizamos la clase los que se quieren ir se pueden retirar no hay problema aquí estoy viendo que hay algunas preguntas en el chat que me han escrito las voy a contestar ahorita pero los demás si se quieren retirar no hay problema solo es unos compañeros teniendo una duda sobre el 1.10 voy a compartir tal vez alguien más también ha tenido alguna duda de estas secciones y podemos a verlo juntos pero si si no tienen ninguna duda o ya hicieron esa sección con mucho gusto se pueden ir a dormir a descansar o a cenar pero si quieren saber lo vamos a resolver ahorita para el que está interesado a quedarse unos minutos más no creo que tarde mucho porque solo es una sección pero solo para informarles ¿qué sección es? es la 1.10 ok entonces creo que aquí tenemos ok varias respuestas que creo que ya habíamos resuelto en clase por eso ya están aquí ok do you exercise every day ok yes I exercise every day ah aquí ya me acordé estas eran simplemente teníamos que ordenar las preguntas ¿verdad? teníamos que poner las palabras sin cambiar nada si me acuerdo bien aquí creo que varios de ustedes tuvieron dificultad porque ponían en la respuesta el signo de interrogación ¿verdad? y se lo marcaba como malo porque ya estaba el signo de interrogación aquí en la parte de afuera entonces no sé si algunos de ustedes se acuerdan si aquí en esta porque yo sé que en otras no lo tenía que poner por ejemplo do you and your friends pero si ponen el signo de interrogación dentro de estas respuestas le va a ir mal para que los que como ya lo habíamos resuelto aquí lo voy a poner para que cualquier persona que tenía duda o no estaba seguro cómo era este era el orden de what time lunch do you eat you era what time do you eat lunch pero sin el signo el signo si lo lleva en inglés pero no en esta plataforma porque ya está incluido en la parte ok lo mismo que en la siguiente does this class start at eight o'clock ok no lleva el signo nuevamente por lo mismo y when do you study english igual no lo lleva y el último do you and your friends play sports on weekends sé que no se ve todo pero así sería do you and your friends play sports y lo último sería el tiempo on weekends ok no sé si alguien más tiene alguna duda de alguna parte de la de la plataforma con mucho gusto les puedo ayudar si no calabaza calabaza ok ok bueno entonces en ese caso solo para acordarles que este día ya finalizamos el 3.6 o sea que no le den mucho tiempo a su plataforma imagínense ya vamos por el 3.6 hoy si ya vamos bien adelantado ya vamos bien adelantado o sea que este fin de semana probablemente van a estar haciendo ya el examen de la unidad 3 y el examen acuérdense que este examen específicamente después del stop and check que tienen incluye la unidad 1 la unidad 2 y la unidad 3 y van por secciones entonces si van dejando que se le acumule acumule van a sentir mucho estrés y bien pesado ok perdón no no para eso estamos el examen como es mi primer primer módulo ah ok que va a ser este acumulativo sería sobre todo lo que se se ha estudiado una actividad específica de lo último todo lo que se ha estudiado y está ya en la plataforma así que ahí está si ya está yo sé que algunos compañeros incluso ya ya lo estuvieron viendo porque hay algunos que les gusta adelantarse entonces nosotros vamos a terminar digamos lo voy a poner aquí para que veamos el último ejercicio que hacemos es el 3.13 que es el knowledge check que en realidad no creo que lo vayamos a lograr finalizar esta semana pero no hay problema porque estamos en el 3.6 y prefiero ir un poquito más despacio pero estar seguro que les va quedando todo que tratar de correr y correr y después o sea con muchos vacíos pero a finalizar ese a finalizar este 3.13 que es esta sección de lectura va en vez de normalmente cuando ponemos next nos da la siguiente unidad la unidad 4 o la la que sigue en este caso no te va a dar la siguiente unidad sino que te va a dar la primera sección del examen como puedes ver aquí hay la sección A B C D E I F o sea es varias secciones en algunas es listening esta para escuchar esta completar la conversación y así y incluye información de todas las unidades o sea la unidad 1 la unidad 2 y la unidad 3 es comunitivo ok thank you teacher you're welcome sí sí solo una consultita en el en el ejercicio como 2.6 yo ya voy al ritmo suyo pero hay en el orden como de las preguntas o el de las respuestas me costó un poquito entonces yo quería saber del por qué era así decime otra vez perdón Zuli en qué y ahorita lo pongo en el ejercicio quizá en 2.6 creo que era ok ahorita lo revisamos no hay problema solo dame un segundo para que cargue y lo vemos aquí del vocabulario del el 2.6 es de vocabulario de eso era Zuli de vocabulario de la los muebles de la casa sí sí porque me costó la primera vez darle para formar bien la palabra ok ya voy a compartir la pantalla y me decís cuál es la la pregunta o la sección ok aquí está aquí está la 2.6 este era el vocabulario no sé si te referís no era ya como el ejercicio el ejercicio sería déjame ver 2.8 el 8 o el 2.9 2.9 creo que sería esa creo que es ok sería esta creería que esa era no era de formar como la formar la pregunta formar preguntas ok tal vez era antes vamos a ver no hay problema antes vamos a ver no hay ningún problema esta es la 2.4 2.4 aquí es donde formamos preguntas para las cosas de do y does en esta en esta sección creo que esa era sí ok perfecto entonces tenemos aquí linda you en an apartment ahí está bien ¿cuál pusiste el solito? do you live ok do you live esta sí ok vamos a contestémoslo juntos pues vamos a estar seguros que lo hiciste bien siguiente no ahí me trago ok perfecto aquí como nos estamos refiriendo a yo el I sabemos que automáticamente no va a llevar la S no puede llevar la S ok igual el I aquí automáticamente sabemos que no puede llevar S y no puede llevar S o sea que esta no puede ser porque lleva S esta no puede ser porque aquí lleva una S esta no puede ser porque la respuesta aquí lleva S la única que no lleva S en ambos es esta no I don't I live lo único que puede llevar S es que si acaso es he she or it si no lleva la palabra he she or it o sea la persona el nombre de la persona tiene que ir sin S tanto el auxiliar como el verbo ok pero había otra más abajito también vamos aquí hay aquí vamos vos decís y por dónde y yo paro decime si te acuerdas cuál era yo te ayudo allí en the four sisters the four sisters ok ok vaya igual ya sé lo mismo la misma regla es el mismo truco vemos que es I y veo que es I significa que no es un he ni un she ni un it significa que no puede llevar S ah este lleva S no puede ser vamos a ver vamos a ver ah aquí lleva una S no puede ser ah aquí lleva S no puede ser cuál es la única que no lleva S la primera esta la segunda exacto porque porque solo la S solo puede ir con he o con she entonces esta está correcta I have pero esta parte I does no está correcto porque solo puede ir la S con he she o is si no tiene que ir sin S tanto el axiliar como el verbo más abajito creo que hay otra ok vamos a ver vos me decís creo que esta es la última esa es la última ok ok perfecto y eso también no puede ser igual entonces y eso no porque es parte de la clase de hoy también el he she it solo pueden llevar las S tanto el auxiliar como el verbo si no lleva he she it no se dejen llevar ok así como hice yo ahorita usen ese truco vaya identifica el pronombre ah ok no es he she it no voy a ir eliminando eliminando los que llevan S porque ya sé igual si le aparece he she it tiene que llevar S y van a ir buscando 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 que lleven las S gracias profesor bien bien okay hacen buenas noches nos vemos mañana gracias buenas noches thank you teacher good night good night bye 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 bye